Hola amigos de YouTube, el proyecto que os traigo a continuación como veis aquí es una máquina para cortar botellas de vidrio. Como veis podéis hacer estos aros, tan difíciles de hacer con otro tipo de cortadores, llevo un motor de microondas y una resistencia. Con esto es suficiente para hacer cortar las botellas como voy a tener aquí, desde más pequeña a más grande. Bueno, pues como veis está girando y ya está para cortarse. Solo hay que acercar un poco de agua fría y ahí lo tenéis, como veis un corte perfecto y en menos de minuto y medio. Bueno, pues este resultado, como veis un corte limpio de la botella, lo podéis utilizar en muchos de vuestros proyectos para hacer lámparas, en fin, cada cual que le busque la idea, pues por ejemplo, a una aro, pues no sé lo que podía hacer con él, pero bueno, siempre habrá alguien que le pueda buscar una utilidad a este proyecto. Y como os digo siempre, si os gusta este tipo de proyectos, pues suscribirse a mi canal y darle al like. Espero que os guste. Proyectos, como siempre, rico, rico, fácil, fácil.